Buenos días a todas y todos. Se está mejor en la sombra, pero se está mejor todavía en los bares. Yo sé que esto es muy duro, pero hay que sufrirme, un poquito nada más. Estamos aquí todos para defender lo público, lo común, lo que es de todos nosotros y nosotras. La sanidad, la enseñanza, los transportes, la comunicación, las pensiones, las prestaciones sociales, la luz, el agua. Así podríamos seguir con una interminable lista. Pero nos estamos manifestando porque nos lo quieren robar. Nos lo quieren robar los gobiernos, los gobiernos de Europa, el gobierno de España. Están gobernando de espaldas a los ciudadanos. Están gobernando de espaldas a los ciudadanos. Están al servicio del capital. Solamente queda un camino, la lucha, la calle, para hacer saber que estamos dispuestos a luchar. Hasta el final. Ellos tienen a sus amigos, las multinacionales, a los que les van a dar todo para que mercaden y trafiquen con nuestras necesidades. Y eso no lo podemos permitir. Nos han contado que hay una crisis. No es la primera, ni será la última. Una crisis que es una estafa. Una crisis que la han montado ellos. Una crisis que es una crisis financiera. De la banca. De la especulación inmobiliaria. Y ahora dicen que tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que apretarnos los cinturones para apagar su crisis. Mientras ellos no se apretan el cinturón. Por eso nos han aplicado una reforma laboral. Una reforma que nos ha recortado salarios y derechos laborales. Una reforma que ha generado millones de despidos. Somos más de 4 millones de parados. Una reforma que ha generado empleo precario. Hay más de 12 millones de personas que no llegan a 700 euros. Que no tienen para pagar la vivienda, la comida, la luz, el agua. No tienen para pagar nada. Tienen que ir a comer a los comercios sociales. Eso es lo que han generado ese empleo. Hay más de 2 millones de familias que no tienen ningún recurso. Que no tienen ningún ingreso. Hay más de 9 millones de personas en este país que están en el umbral de la pobreza. Eso es lo que se ha generado en este país. Y además de todo, nos quieren quitar la sanidad. No quieren que tengamos salud. Preguntar a los de la plataforma de hepatitis C. ¿Qué hicieron con ellos? Hasta que les dio los medicamentos. Preguntar a nuestros mayores con el copago. No quieren que tengamos enseñanza. No quieren que nuestros hijos vayan a la universidad. Que los hijos de la clase de trabajadores, nuestros hijos y nuestras hijas, no estudien porque no tienen recursos. No quieren que tengamos vivienda. Mucha gente ha pagado, ha pagado con su vida. El haberle desahuciado. Ha habido miles de personas que han sido desahuciadas y ha habido cientos que se han suicidado. Eso, eso es lo que están haciendo con todos nosotros. También quieren mercadear con la luz, con el agua, con todo quieren mercadear. Y no estamos dispuestos porque mientras hacen eso, nosotros, nosotros estamos aquí dando la cara. Dando la cara. Mientras ellos hacen eso, nosotros estamos aquí dando la cara, como siempre. Los mismos de siempre. Ellos, mientras llevando las mochilas a Andorra, a Suiza, a Panamá. Ellos con las listas fiscales y nosotros pagando todo, todo lo que han hecho ellos. Ellos haciendo pactos desde los municipios, desde las autonomías, desde las instituciones centrales. Haciendo pactos para mordidas, para llevarse dinero a casa. Eso es lo que han hecho ellos. Y todavía algunos nos cuentan que esto se va a ver con los votos. Todavía algunos nos cuentan que esto se va a arreglar con las elecciones. Ya hemos visto las elecciones municipales, las autonómicas y las generales. Las hemos visto todas. Y hemos visto lo que ha pasado. Ya hemos visto con otros gobiernos que dicen que son de otro color lo que ha pasado. Ya hemos visto lo que ha pasado en Madrid, donde han probado los convenios con las multinacionales de limpieza diaria. ¿Qué está pasando con el 010 que no internaliza? Ya hemos visto lo que ha pasado en Barcelona, con los compañeros de metro, con los compañeros de autobuses, con los socorristas. Ya hemos visto lo que ha pasado en Zaragoza, con los compañeros de autobuses. Ya hemos visto que esa no es la solución. Esa no es la solución. La solución no es asaltar las instituciones. La solución es tomar la calle. Es la única solución que hay. Tomar la calle y estar en la calle reivindicando. Tenemos ejemplos en Europa. Tenemos a Grecia. Los compañeros y compañeras de Grecia, los ciudadanos de Grecia, totalmente decepcionados. Ellos creían que se iban a arreglar todo depositando el voto a un partido, a Siriza, a un presidente, a Cipras. Y que tienen ahora más recortes, más recortes impuestos desde Europa. Se han dado cuenta que la única solución es salir a la calle y han vuelto a salir a la calle. Tenemos ejemplos como en Francia. Los compañeros y compañeras franceses llevan más de ocho jornadas de huelga. Están en la calle y están luchando contra la reforma laboral. Y de verdad que tendrán otra reforma laboral distinta a la española, por mucho que digan. Ese es el ejemplo a seguir. Ese es nuestro ejemplo. Estar en la calle, estar reivindicando. No nos van a regalar la Casa Obrera nunca nada. Lo tenemos que conseguir. Pero además, no va a ser un camino fácil. Va a ser un camino muy difícil. ¿Por qué va a ser muy difícil? Porque ellos se dotan de leyes. Ellos legislan para reprimirnos. Nos sacan la limordaza. Para meternos miedo. Para que nos hagamos a la calle. Para hincharnos a multas administrativas. Nos reforman el código penal. Para meternos en la cárcel. Como han hecho con algunos compañeros. Con alguna compañera de la CGT. Como fue con Laura. Por defender el derecho a la huelga. Por defender los piquetes. Para defender el derecho a la huelga. Hay otros muchos compañeros que también han sido de otras organizaciones encarcelados. Pero lo peor de todo es que todavía la Casa Trabajadora tiene dos encarcelados. Uno es Alfón y otro es Andrés Bódalo. Por defender los derechos y las libertades. No vamos a parar hasta que les liberen. Vamos a seguir reivindicando su libertad. Tenemos unos cínicos de gobernantes. Unos cínicos que se van a París. Se van a París a defender la libertad de expresión con lo de la revista Charly. En cambio aquí a los pocos meses meten en la cárcel a unos titiriteros por hacer una obra de teatro. Hay que ser cínicos. Eso es libertad de expresión. Eso es lo que nos espera. Sabemos que nos enfrentamos a toda esa represión. Sabemos que van a intentar meternos mucho miedo. Pero tenemos que estar aquí, como hoy. Hoy tiene que ser un día, pero tiene que haber muchos más días. La única forma de ganar y de conquistar los derechos es estando reivindicando y estando en la calle. No hay otra fórmula. Es la única fórmula. No vale otra. Ahora, hemos visto muchos ejemplos ya y hemos visto lo que ha pasado. Que nadie tenga esperanza en ningún momento de voto, en ningún momento de urna, en ningún momento de asalto de institución. La única forma, salga quien salga, sea el gobierno del color que sea, es presionar y reivindicar hasta que nos den lo que es nuestro. No podemos parar hasta recuperar lo público y lo común. No podemos parar hasta recuperar nuestros derechos y nuestras libertades. Porque tenemos derecho a tener derechos. Salud, compañeros y compañeras, y feliz día reivindicativo. Salud, compañeros y compañeras, y feliz día reivindicativo.